San José Villanueva guarda una interesante historia que involucra mucho sentimiento, pero sobre todo mucho amor hacia esta comunidad. Está marcada de hecho ya en esta ciudad y nosotros se la compartimos a continuación. Una de las principales calles de la ciudad lleva sus nombres, pero la historia de Mike y Susan Jenkins trasciende mucho más en este lugar que los enamoró hace varias décadas por una razón. La gente, únicamente la gente. Fue tal la química de esta pareja estadounidense con San José Villanueva que su boda se realizó en la iglesia de esta localidad. En el año 65 llegamos nosotros como miembros del Cuerpo de Paz y pasamos dos años aquí trabajando en el desarrollo de la comunidad. En esta época no había luz ni agua, estaba muy humilde. A inicios de ese siglo y luego de su jubilación, la pareja decidió regresar a ese municipio de la libertad para crear Epílogos, una fundación que cambió sus vidas y la de cientos de personas. Epílogos es una palabra griega, significa como una novela o una historia que ya termina la historia, pero hay vida después de la historia. En estos 15 años han llegado dos mil trescientos o cuatrocientos voluntarios de los Estados Unidos, de Canadá, Canadá, de Europa para ayudar a construir casas, proyectos de agua, becas, tenemos miles de becas. Para mí ha sido una gran experiencia formar parte de Epílogos. Yo vine al lugar hace unos ocho o nueve años cuando aún estaba en secundaria y ver los cambios y todo lo que se ha hecho en favor de esta comunidad ha sido algo significativo para mí. Una historia que nos recuerda que lo único que necesitamos en este mundo es amor. Realmente es un gran ejemplo para nosotros porque pocos de nosotros nos gusta hacer un trabajo voluntario y pensar que una persona de otro país venga a regalar o dar quince o diecisiete años en nuestro país realmente es algo que es increíble. Con imágenes de Ronnie Rivera, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.